Hola, como están? Tanto tiempo sin hacer un live. Hoy por fin llegó el día y aquí estamos saludándolos a todos. Esperando que su miércoles haya sido muy, muy especial. ¿Qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo están? Hola, hola. Bueno, ustedes no me están contando nada, yo les cuento. Los saludo desde Los Ángeles. Aquí estoy. Llegué hace más de una semana de México. Hola, mi día muy bien. He andado súper, súper ocupada con varias cositas, sorpresas. Y pues nada, ahorita voy al estudio de mi amigo Eduardo Lucero a que me vista porque tengo una premia, la premia de la película Miss Pala. Y ahorita voy así, normal. Ya me voy a terminar de producir ahí. ¿Les gusta mi peinada? Hoy optamos por el cabello agarrado. Hola, Zamora, Uriel, Eddie Barrera, Pérez Roberto, Miguelito, hola, hola, muchas gracias. ¿Cómo hay personajes que sí se les quedan, que se quedan, se nos quedan? Porque a mí también algunos en la memoria del espectador. Mauricio López, Dani Monroe, Pilar, hola, Eddie Barrera, desde tu cabello hasta tus pies, gracias. Clau, Edita, Boleda, Chuli Pérez, hola, y a qué horas, ¿eh? Desde Ecuador, Chuli Pérez, Marcos. ¿Verdad que se está usando el cabello cortito? Pues así, una simulación de cabello cortito. El más largo está aquí atrás. Ah, no escondí yo. Bueno, no escondido, una coleta. Hola, Anita. Hoy mi look de Eduardo Lucero va a ser, bueno, un vestido casualón porque, pues, es una premier, pues, es una premier casual, tampoco son los Oscars ni los Grammys. Es algo casual y no deja de ser una premier, pues, americana de una película latina y estoy súper contenta porque como latina, pues, voy a apoyar a los latinos y me encanta, pues, que cada vez, cada vez, ahí vamos mostrando más y más la diversidad. No es fácil, nada es fácil. En esta vida. Pero bueno, ahorita, al ratito, les mando foto, les mando video y todo el show. Ya casi llego, entonces, claro que sí, Paola, 11-02-05. Los quiero mucho, mucho. Y, pues, bueno, ahorita les presumo mi look. Hoy viene muy natural, mi cabellito, les digo, mi cabello, no me puse ninguna extensión ni nada. Me solté las bands que tengo aquí de fliquillines y vamos, pues, muy, muy natuza. Como, como nos gusta. Ya saben que de espejo. Gracias por ser mi espejo, by the way. Aquí traigo, antes de llegar, pues, ya les presumo, una zapatiza porque no sé qué zapatos me voy a poner. Entonces, traigo de todo tipo. De todo tipo, desde así la mega plataforma hasta unos no tan altos. Miren, traigo estos que están altos. Traigo estos que, ¡ay! Están más decentes. Traigo estos que ahorita, pues, todavía el invierno usé el bling bling. No sé cuáles puedo poner. Entonces, pues, ahorita les enseño, ahorita les presumo. Muchas gracias a todos los que entraron. Saben que los quiero mucho y, pues, aunque no haya hecho live desde hace mucho, siempre los quiero y los recuerdo. Les gusta un arete más largo y otro más chiquito. A ver qué me dice ahorita Eduardo Lucero, el diseñador, a ver si, sobre todo si le gusta él porque va a ser como siempre su creación. ¿Puedes tomar la izquierda? Sí, 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 sí. Gracias. En la caja. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Representando a los latinos ahorita en mis balas y representando la diversidad porque habemos latinos de todo tipo, colores y sabores. Miren mi anillo de Hello Kitty. Los quiero. Gracias por entrar. Prometo hacer otro live pronto con más tiempo. ¿Vale? Sí, 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 sí.